Por ejemplo esta, bueno se puede ver que aparezcan las meninas Pero la Tania no, tú nomás, se iba a salir la otra foto A lo mejor ni siquiera salen las personas, sino que las manos nomás Puede ser que aparezcan manos, por ejemplo Armando, armando algo Ahí, ahí está todo Saca nomás, saca nomás Si, pero hay que venderla, por donde está volando Está bien día, está bien día, está bien día Es que tenemos que sacar, no lo sacáis tú la foto más